Música Estamos en Mendoza, en el Valle de Uco Exactamente en la bodega Andaluna Es una bodega que se inauguró hace aproximadamente 13 años Y que como se verá después en los paisajes Se permite vivir una experiencia más relajante Y disfrutar de una comida gourmet Y de lo que es tomar una buena copa de vino Disfrutando del aire libre Y de lo que es relajarse en el medio de la naturaleza Enamorate de Vendimia Enamorate de Mendoza Música